Más agua Más agua Ay, mi amor Mi corazón ¡Candy! 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 Se mira limpiando el carro ¿Mi mujer quiere ir? ¿Mi mujer quiere ir? ¿Mi mujer? Hola mami Hola muñeca Es la más preciosa del mundo Mami, aquí yo trabajo ¿Trabajas ahí? Sí ¿Cuánto vas a cobrarme? Todo mi dinero ¿Cuánto vas a cobrarme para darme el carro? Ven Si trabajas todo el tiempo en la gas station vas a tener mucho, mucho dinero Vaya bola de huevones Ya saben Ya saben No No